Bueno, sí Esta canción es de Ayacucho Dice así Ahora sí podemos aplaudir Las palmas que suelen fuerte ¡Arriba las palmas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Así! ¡Así! Si tus ojos no me miran Tus labios no me besan No, no, no No quiero más esta vida Si te alejas de mi lado En mí ya no has pensado No, no, no No quiero más esta vida Porque te pertenezco Juan Rocío a la Aurora Pero si tú temas ¿Qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco Juan Rocío a la Aurora Pero si tú temas ¿Qué voy a hacer a la hora? ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! Si has dejado de quererme Y ya no piensas verme No, no, no No quiero más esta vida Si has dejado de quererme Y ya no piensas verme No, no, no No quiero más esta vida Porque te pertenezco Juan Rocío a la Aurora Pero si tú temas ¿Qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco Juan Rocío a la Aurora Pero si tú temas ¿Qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco Juan Rocío a la Aurora Pero si tú temas ¿Qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco Juan Rocío a la Aurora Pero si tú temas ¿Qué voy a hacer a la hora? ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! Porque te pertenezco Juan Rocío a la Aurora Pero si tú temas Pero si tú temas ¿Qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco Juan Rocío a la Aurora Pero si tú temas Pero si tú temas ¿Qué voy a hacer a la hora? Así Así A ver si cantamos A ver si cantamos todos juntos fuerte Si tus ojos no me miran Tus labios no me besan ¿Qué tal está? Está bien Está bien Está bien A la puerta Si has dejado de quererme Y ya no piensas verme Yo conmigo más de quererme Ah, qué bonito Ahí está Muy bien A ver arriba Fuerte arriba A ver Si te alejas de mi lado En mí ya no has pensado Y si te alejas de mi lado En mí ya no has pensado Ahí está Ahí está Ahí está Está bien Está bien Muy bien Estamos muy contentos Están esta noche aquí Con ustedes cantando nuestras canciones Celebrando los 29 años Y esperamos que sean Muchos más Si ustedes así lo quieren Un parcito más A ver un par más Fuerte fuerte los dos Arriba y abajo Fuerte fuerte Los pitucos y La gente brava La gente brava A ver Si te alejas de mi lado En mí ya no has pensado No, no, no Quiero más Si tu amor no será mío Si todo está perdido No, no, no Quiero más Si tu amor no será mío Porque te pertenezco Juan Rocío A la Aurora Pero si tú te vas ¿Qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco Juan Rocío A la Aurora Pero si tú te vas ¿Qué voy a hacer a la hora? ¿Qué voy a hacer a la hora? ¿Qué voy a hacer a la hora? ¿Qué voy a hacer a la hora?